Hola youtuberos, bienvenidos a Back by 2 Hoy vamos a jugar una partida de la maleta y después de una guerra Así que, vamos chicos Mi nombre es Luis Portillo Vale Eh, sé que uno ha ganado, pero quiero mostrarle una acción que tal vez le gusta Vamos a entrar al ruido Así que vamos Necesito un vehículo resistente porque lo que me voy a enfrentar es un poco maligno It's an emergency, I need your car Me voy a enfrentar es un poco maligno ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no sé qué me quemó. 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 vamos a hacer un corte chicos ya volvimos con otra voz para la guerra saludo bueno chicos hasta aquí es todo chao